¿Cómo están? ¿Qué está pasando con el Real Madrid? Tenemos noticias desde España. 409. Son los minutos que lleva el Real Madrid sin ver portería. Cuatro partidos enteros. El asunto es que en las últimas temporadas, cuando había problema de gol, ¿cuál era la solución? Claro, es que hemos pasado de... Mira, Luis, esta era la solución del Real Madrid para el gol. El gol se les caía de los bolsillos con la BBC. Pero ayer terminan el partido así. Con Vinicius y con Mariano, que no tienen por qué ser la solución goleadora para el Real Madrid. Debería ser, por ejemplo, Karim Benzema. Pero es que Karim Benzema, que empezó la temporada como un tiro, ha desaparecido por completo. Llevaba cuatro partidos sin marcar y sin tirar. Ayer se quedó sin marcar, pero al menos tiró. Empezó bien el partido. Tuvo dos ocasiones, empezó con otra actitud, pero se fue diluyendo hasta el punto de que en el descanso le tuvieron que cambiar también por molestias. En el descanso entraba Mariano, que había tenido pocos minutos esta temporada en el Real Madrid, pero daba mejores sensaciones que el francés. Ayer, desde luego, nada más entrar tuvo esta magnífica ocasión. Qué bien lo hace el triple recorte, pero quizá le sobró un recorte. Parece otro aire, parece que tiene más sangre en las venas, pero tampoco estuvo acertado de Karagol. Así que ni Benzema en los primeros 45 minutos, ni Mariano en los segundos 45 minutos rompieron esa racha que vaya para siete horas de fútbol sin marcar. El debate en Mendizorroza giraba en torno al ariete. El 9 o el 7. Dos dorsales que en su día se complementaban y que ahora pelean por una única posición. Una posición en entredicho. El delantero. El gol. Lopetegui volvió a apostar por Karim. Y lo cierto es que el francés lo intentó. Su arranque de partido fue cuanto menos esperanzador. Cayendo a banda, con movimiento, generando juego y disponiendo de alguna que otra oportunidad para romper esa mala racha. Pero no. Un oasis en el desierto. El paso de los minutos dio paso al Karim más apático. Así que al descanso, Lopetegui tomó la decisión. Turno para el 7. Aunque luego en rueda de prensa explicaba el porqué de este cambio. Lo hemos cambiado porque hemos tenido lesiones. Hemos tenido lesiones de Karim, lesiones de Gareth. La lesión de Karim dio paso al otro gran reclamo del madridismo. Que en su primera jugada hizo esto. Eléctrico. Tanto que ese último recorte sobraba. Aún así lo intentó. Con menos acierto que en otras tardes. Como el equipo en general. Un equipo atascado. Y que encima carece de gol. Que llegará. Llegará. Llegará y nos volveremos a ganar. Llegará. Y el gol llegará. El gol va a volver. O sea, más tarde o más temprano. Pero acabaremos haciendo. Aunque no lo acepten. Extrañan los goles de Cristiano Ronaldo. Yo creo que el Real Madrid esta temporada. Así como van. No ganarán ningún torneo. Ni la liga. Ni la copa. Y menos la Champions. Y. Esta es oportunidad. Para aquellos jugadores. Que quisieran jugar en un equipo grande como el Real Madrid. El Real Madrid. Creo que está tocando fondo. El Real Madrid necesita un killer. Necesita un goleador. Pero también. Yo soy de los que creen que necesitan laterales. Carvajal. Es un buen lateral. Pero últimamente. Se está lesionando demasiado. Al igual que Bale. Según periodistas españoles. Parece que. Estos dos jugadores. No tienen tanto problema físico. Sino mental. Parece que tienen miedo a lesionarse. Como han tenido lesiones graves. Parece que ya cuando se recuperan. Tienen el temor. De volverse a lesionar. Y eso es lo que les sucede. Atraen la lesión. Sin querer. Psicológicamente. Sienten que están lesionados. Prácticamente. Ya fueron. Porque Bale. Ya en cinco años que lleva en el Madrid. No ha demostrado. Lo que muchos están esperando. Que sea el reemplazo de Cristiano Ronaldo. Y bueno. Marcelo. Más está de salida. Que de entrada. Ya. Marcelo. También es un jugador. Que no puede jugar todas las fechas. Y yo quiero seguir apoyando. Desde esta tribuna. A los jugadores peruanos. Quiero seguir animándolos. Para que sigan demostrando. Y por qué no llegar a esas ligas. Repito. Quien tiene una mayor ventaja. Por estar jugando. En la liga española. Es Luis Atvíncula. Que Lucho siga de la misma manera. Que está jugando. Y quien sabe. Pronto esté. En un grande de Europa. Y por qué no. En el Real Madrid. Y otro jugador. Es Miguel Trauco. Vamos a ver su desempeño. En estos amistosos. Y vamos a ver la continuidad. Que tenga. En su equipo en Brasil. Pero creo que ellos. Tranquilamente. Están al mismo nivel. De estos dos laterales. Del Real Madrid. Actualmente. Si Marcelo. Estuviera en un 100%. De hecho. Que es muchísimo mejor que Trauco. Pero así como está ahora. Creo que no hay mucha diferencia. Y repito. Carvajal. De igual forma. Creo que. Actualmente. Luis Atvíncula. Es mayor lateral. Un mejor lateral. Que él. Pero. Vamos a ver qué sucede. La próxima temporada. Lamentablemente. No. No hay para promocionar un 9. Peruano. Paolo Guerrero. Creo que si tuviera 30 años. O. Si tuviera 25 años. De edad. Creo que tranquilamente. Estaría ya también. En la lista. De posibles fichajes. Del Real Madrid. Pero. Tú crees que el Real Madrid. Gane algún torneo. Esta temporada. Crees que se va a levantar el equipo. Crees que. El actual entrenador. Es. Un buen entrenador. Para el Real Madrid. Espero tus comentarios. Y opiniones. Comenzamos un nuevo sorteo. Ya vamos regalando. Dos Playstation 4. Más. Un juego de FIFA. Ahora se viene el tercer sorteo. Esperemos. Que podamos llegar. Lo más rápido posible. A los 40.000 suscriptores. Y desearte suerte. En esta oportunidad. Comenta. Déjanos opiniones. Que eso. Nosotros lo tomamos. Muy en cuenta. Para el día del sorteo. Ya sabes. No dejes de suscribirte. Un Playstation. Un juego de FIFA. A los 40.000 suscriptores. En este video. A los 40.000 suscriptores. A los 40.000 suscriptores. ¡A la hora de terminar! Gracias.